qué clase de piezas a la cava de maela y no tiene más miren señores pesca mi gente hay papá y pesca señores hoy está bien buena con los señuelitos mira 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 qué clase fusilada más linda verá ah nada que si esa está bien muerta engánchale bueno pero está súper buena ismael estáis el dios señores lo que hay papá que buenas todas a igual soltó a la segunda hay papá hoy imágenes hasta coño parece mentira chicos la segunda compadre oye y estaba descomunal para que sepa qué cosa más grande compadre ahora les voy a enseñar el señor y el señorito aquí pero lo hay no sé si pueden verlo bien pero lo hay estos son los señuelitos que hace mister señuelos señores pero los gritos y más él fue a la orilla a buscar bueno pues ahí tiene la tercera señores ay papá pesca mi gente no esto esto señuelito mira qué clase de brinco de esa pico esto señuelitos señores olvídate del tango y canta bolero oiga miren bueno estoy yo solo aquí ahora estoy yo solito aquí ahora con esta pico vamos a esperar que se calme a ver si la puedo coger lo que hace falta que se enganche con el otro trampín hay que ponerla aquí dejarla así que se esté tranquilita ahí si se suelta mi gente si usted quiere señuelito de pesca para la barracuda lo único que tiene que pasar por la tienda de mister señuelos fishing store ahí los tenemos disponibles a la venta buen precio así que seguimos en pesca mi gente mister señuelo fishing store es una tienda de pesca especializada en la venta de señuelos artificiales y todo tipo de productos para la pesca en la descripción de este vídeo te dejo el enlace esperando verte pronto en nuestra tienda así que pesca señores ¡Peace!